En las noches oscuras Al llegar es tarde a casa Y echar bajo llave Al mundo de afuera Me quedo tan sola En estas cuatro paredes Que guardan el eco De tu voz en el aire A la luz de una vena Se enciende una pena Y mientras ella llora Yo lloro con ella Y mientras ella llora Yo lloro con ella Que su luz alumbraba La olvidada guitarra Cansada de estar sola Quiere ser abrazada Y mis cansados dedos Que no pueden tocarte Dibujan en sus trastes Maneras de acariciarte A la luz de una vela Se enciende una pena Y mientras ella llora Yo lloro con ella Y mientras ella llora Yo lloro con ella Yo lloro con ella Yo lloro con ella Yo lloro con ella